Este es el vehículo que por estos días recorre los diferentes sitios estratégicos de Medellín para reforzar el control al mal parqueo en las vías de la ciudad. El vehículo está dotado con una cámara que permitirá detectar durante las 24 horas el estacionamiento de motos y carros en sitios prohibidos. El vehículo está transitando como cualquier otro vehículo por la vía, simplemente que está tomando fotografías a los lados, a los lados laterales y está capturando la placa del vehículo, identificando obviamente el vehículo plenamente. La estrategia contempla una semana de pedagogía hasta el 1 de mayo. A partir del lunes 4 de mayo iniciarán las sanciones que equivalen a 322 mil 170 pesos. El proceso que se tiene para estos comparendos es exactamente el mismo proceso que tenemos para capturar las infracciones con las cámaras que hoy están al servicio verificando las infracciones de velocidad y de semáforo en rojo. Al finalizar este año se espera contar con otro vehículo más que permita mejorar la movilidad de Medellín. Se calcula que cada mes se generan más de 200 quejas por vehículos mal estacionados en las vías de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!